Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un programa de En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. Como saben, este programa es para vivir experiencias, para experimentar desde casa con objetos sencillos, con cosas cotidianas que podemos tener en nuestros hogares y que podemos trabajar con nuestros niños, niñas, adolescentes, en familia, compartir. Les cuento que hoy vamos a tratar un tema muy chévere y es cómo hacer juguetes con material reciclable desde casa. Por supuesto, vamos a tener al profesor Juan Calle con el experimento y los sonidos y además les anuncio, alisten las pelotas. Todas las pelotas que tengan en sus hogares, tenganlas ahí listicas porque al final vamos a realizar una actividad, la actividad del juego va a ser con pelotas, entonces todos muy atentos y conectados con la pantalla de Telemedellín para vivir esta experiencia y divertirnos con todos los niños en el hogar. Les cuento que ya tengo mi primera invitada, se trata de Diana Patiño, ella es licenciada en Artes Plásticas, tiene por supuesto experiencia en todo el trabajo pedagógico con los niños, de buen comienzo, pues digamos con esos niños de la edad, desde los cero añitos hasta los cinco años y además también es profe de un jardín infantil, del jardín infantil El Pinal en la Comuna 8, a quien les enviamos un saludo muy especial. Bueno, Diana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien y que todos los que nos acompañan en casa también estén muy bien. Bueno, el día de hoy, pues yo vengo teniendo algunos elementos que podemos tener en casa y esos elementos son muy simples, son elementos que ya hemos desechado muchas veces, que son botellas, algunos esmaltes que ya son viejos, también podemos tener pastas, tengo acá también aluminio que ya hemos reciclado, unas tijeras, un labial viejo y algunas cosas que podríamos hacer nosotros, unas experiencias creativas para los niños. De esta manera, entonces, finalmente nosotros vamos a hacer experiencias para todo tipo de edad. Cierto, entonces, por ejemplo, nosotros con una botella previamente lavada, nosotros podemos tener una botella de la calma y la botella de la calma no necesariamente tiene que llevar siempre lo que es el aceite, puede llevar solamente agua, algunos elementos naturales, por ejemplo, lo que son las flores o simplemente algunas pastas y nosotros podemos ingresarlas ahí para que el niño pueda sentir la textura una vez que nosotros podemos jugar con ellos para los bebés. Profe Diana, ¿qué tal si utilizamos y nos echamos este gel antibacterial? Aprovechando que lo tenemos acá y además vamos a utilizar varios elementos, las dos acá, entonces es muy importante cuidarnos y además también recordarles en las casas a todos ustedes que cuando realicen estas actividades en familia, también es muy importante el lavado de las manos antes y después de estas actividades porque digamos que todos los miembros de la familia van a estar compartiendo los objetos para poder desarrollar eso, entonces es muy importante cuidarnos nosotros acá ya muy juiciosas ya, estamos listas para arrancar. Listo, entonces, por ejemplo, podríamos hacer nosotros la primera actividad, como ustedes pueden ver, esta es muy sencilla, esto es un alimentador de pájaros donde nosotros cortamos acá la parte de la botella y nosotros simplemente pusimos dentro algún arroz y ya para que nosotros lo podamos colgar, por ejemplo, con una pita, con una cabulla o simplemente con una tripa de pollo. Nosotros lo podemos enseñar con esto a los niños un acercamiento a los animales. Y esto me parece muy bonito, Profe Diana, porque en este momento en el que digamos hemos visto mucha fauna y mucha flora que está pues digamos reviviendo y que está llegando de nuevo como a la ciudad, que se está acercando a nosotros. Hemos visto videos de como muchos pájaros están acercando a las ventanas de los hogares, entonces qué rico, digamos, realizar esta actividad, tenerles como un lugar donde puedan llegar y alimentarse los pajaritos. Entonces, primero que nada los papás pueden realizar esto en casa y hacerle corte directamente de la botella, que son dos ventanas a los lados. Y aparte de eso, entonces, nosotros podemos intervenir con algunos esmaltes viejos que podemos tener a los niños y les podemos decir, bueno, intervenga esto, píntalo, porque si nosotros, dado la solvencia económica que tenemos en este momento y muchos papás no tienen con qué comprar material o pinturas o alguna cosa por ese estilo, entonces nosotros podemos utilizar algunos elementos que ya poseemos en casa, como los esmaltes. Podemos decir al niño, bueno, intervenga con esto. O si no tenemos algunos esmaltes, ustedes saben que hay unos stickers que salen dentro de los cuadernos, ¿cierto? Y esos stickers también nos pueden servir para nosotros intervenir a botella. Profe, le cuento que le tengo un video hermoso que nos puede aplicar perfectamente en este momento y es cómo aprender a reciclar en la casa. Entonces, con esos elementos que podemos reciclar, además podemos sacar ciertas herramientas para desarrollar nuestro juego. Se trata de Linda Calle, que nos va a enseñar cómo se reciclan nuestros hogares. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pepe, el líder del reciclaje de Medellín. Y yo soy Linda Calle, la guardiana de la limpieza. Y hoy estamos haciendo para mi papita un regalo muy especial de cumpleaños. Se trata de transformar este recipiente para los juguetes que ya no utilizamos en novedosas canastas para reciclar en nuestro hogar. En la primera irá el plástico. Pondremos la imagen de botellas y bolsas plásticas que hemos recortado para que se reconozca con facilidad. En la canasta del centro, en esta, elementos de vidrio y aluminio. Recuerden que estos elementos deben estar limpios y secos. Y en la otra, recipientes de cartón y papel. Estos elementos se pueden almacenar juntos. ¡Qué lindo lo que haces! ¡Ay, ese es mi regalo! ¿Quién está? ¡Ay, qué linda! ¡Qué belleza! Ahora sí, vamos a poder reciclar como siempre hemos querido acá en esta casa. Pepe, quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos unos maravillosos tips para separar otros elementos reciclables. Por ejemplo, las latas de gaseosa las vamos a comprimir. De esta manera, nuestros residuos estarán más organizados y ocuparán menos espacio. Los depositaremos en el cajón del vidrio y el aluminio. Lo mismo haremos con el tetrapal. Lo vamos a comprimir y lo depositamos en el cartón y el papel. En ese mismo cajón pondremos los tubitos de rollos de papel higiénico, papel de cocina y papel aluminio. Las tapas de gaseosa las vamos a almacenar en un recipiente aparte. Los invitamos para que todos ustedes se animen a construir un recipiente como este en su casa. Así almacenan adecuadamente los residuos reciclables. ¡Sí! ¡Toda la familia, juntos como nosotros! ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! Así como Linda, Calle y Pepe nos enseñaron a reciclar, así debemos hacer en nuestros hogares. Y mire que podemos utilizar esto para luego armar juego y diversión en nuestras casas. Entonces, ahí les dejamos la tarea muy viciosa para vivir esta experiencia. Profe Diana, definitivamente este tema y cada experiencia que se hace se convierte como en un juego para el hogar. ¿Se puede convertir en un juego en algún momento? Claro, porque no todas las experiencias que son artísticas necesariamente tienen que tener un proceso creativo de pintura. Muchas veces tenemos que tener otro objetivo que es la motricidad fina o la motricidad gruesa. O enseñarles simplemente a los niños a contar, a identificar, por ejemplo, las letras, las palabras, para que los niños se vayan preparando una vez en este tiempo para la escuela. Entonces, significativamente, por ejemplo, para los niños más pequeños era la de la botella de la calma. Nosotros podemos utilizar una media vieja y nosotros utilizar con esta cinta de mascarar, nosotros podemos hacerle los ojos, mira. Y tú, por ejemplo, puedes pintar con un esmalte, también viejo, le puedes pintar los ojos. Entonces, mira, aquí ya formas acá un nuevo títere, ¿cierto? El títere que ya podemos nosotros utilizarlo para la compañía de los niños menores de tres años, para el momento de la alimentación, el momento del sueño o el cepillado. Enseñarles también a los niños con este títere que es muy simple, mira, y no estamos dañando la media si es necesario. O en su efecto, nosotros podemos utilizar lo que tenemos acá, una botella también cortada y hacer unas pequeñas bolas con este aluminio. Y nosotros utilizamos para que la niña pueda, como por ejemplo en el caso tuyo, a ver si es capaz de encestar ahí. Vamos a ver si es capaz, profe. ¡No! Usted. ¡Ah! Vea, le regalo otra, a ver si lo logramos. ¡Eh! ¡No! Tengo la última, la última, la última, la tercera, la vencida. ¡Eh! Sí, ve, si lo logramos. Cierto, entonces podemos hacer eso o por ejemplo con lo mismo sobrante de la botella, nosotros podemos hacer un juego para niños también, que es también insertar, pero cosas de más obstáculo. Nosotros podemos poner varias botellas y nosotros intentar de que él inserte en diferentes botellas, a ver si le da una más grande, a ver si le da en esta o quizá en esta, así sucesivamente. O podemos hacer, lo que vamos a hacer en este momento es utilizar estos tubos de papel higiénico y nosotros hacer un nuevo juego de experiencia para que el niño también aprenda. Ubica los tubos de papel higiénico de esta manera, nosotros como se llama un tubo de flujo y nosotros decirle, ven, yo te invito como niña. Bien, yo te invito, simplemente, y vas a... Tenemos las peloticas de papel aluminio, son necesarias. Sí, o puede ser de papel solamente, de papel y ya. Entonces nosotros podemos decirle al niño, ven, inserta por ejemplo acá y mira a ver cuánto vas a enchular y nosotros vamos a tener una tabla de puntuación. Listo. El que más se enchule por los tubos. Si tú puedes con los tres, la idea es que tú lo insertes por todo el camino y que entre más dificultad le pongas al niño, por ejemplo, acá la vamos a poner de una manera fácil. Y debe pasar la pelotica por los tres lugares. O por dos. Bueno, empieza usted, profe. Ah, claro. Bueno, yo voy a intentarlo. Uy, casi. Una y media, una y media. Una y media, bueno, ahí voy. Listo, vamos a ver. No, salió por la última, esa era la intención. La intención era que cruzara, entonces tú puedes hacer esto. O si nosotros somos más arriesgados, podemos hacer una cosa que se llama el flujo de agua, ¿cierto? Nosotros utilizar la cinta y nosotros pegarlos a la pared. Entonces decirle al niño por dónde va a salir y que abajo caiga en una botella. Y esos son juegos que se mezclan. El aprendizaje como tal, los conceptos que se manejan en diferentes asignaturas o materias, pero también el arte y el juego. Claro, porque estamos reutilizando. Podemos decirle al niño que también, si quieres, podemos decirte, vení, ¿por qué no lo pintas? ¿Por qué no lo pintas con los esmaltes? Acá tenemos algunos esmaltes. Tenemos también la parte de estos marcadores. O si no podemos tener ni marcadores ni esmaltes, pues tenemos los labiales viejos de la mamá. Vea, yo ya estoy haciendo acá. Voy a hacer un gatito. Gato rosado. Un gato rosado. Y yo, mientras tanto, yo voy a utilizar el otro rosado. Orejitas de gato. Cierto, entonces yo voy a utilizar este y también voy a pintar. Entonces, como te das cuenta, nosotros podemos utilizar esto. Es de fácil secado para el niño. Y el niño va a ir identificando diferentes colores y puede ir utilizando de otra manera. O sea, esto podemos utilizarlo muy fácilmente en nuestras casas, ya que no tenemos la manera económica de comprar algunas cosas. O en su defecto, nosotros también podemos jugar con algo muy simple. Podemos tener hojas recicladas, ¿cierto? Sí. Nosotras le podemos decir entonces al papá o a la mamá que nos corte, por ejemplo, algunas huellitas. Huellitas. Sí. Muy bien. Esta huellita está súper... Bien. Súper bien. Todo está muy bien. Todo es válido. Todo es válido dentro del arte. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Entonces, ahí ya tenemos. Huellita uno. Huellita uno. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con esta huellita? Nosotros podemos marcarla e ir marcando a la derecha e izquierda y ponerla en el piso y decirle a los niños que mediante esto puedan bailar. Tú no has visto un juego que es para seguir los pasos. Entonces, nosotros seguir el paso acá uno y después seguir el otro paso. Entonces, también le enseña... Ya le estoy cortando la segunda huella, profe, para que... Para que no me quede así. Para que no se quede así. No se preocupe. Ustedes me dijeron que tenía muy buen equilibrio. Entonces, podemos ir cortando para que los niños puedan hacer un baile improvisado. Entonces, nosotros podemos tirarlas al azar y poner la música que nosotros necesitamos para que el niño pueda bailar también en casa. No solamente se trata de aprender un paso de baile que vemos nosotros en YouTube, sino también que el niño vaya aprendiendo otro tipo de baile, ¿cierto? Entonces, nosotros... Podemos hacer otro con las manos. Entonces, claro, la idea es que hagamos como un twister en casa. Listo. Un twister en casa. Vamos a recoger esto. Me voy a poner mi manito. A ver, yo me hago allí. Para que todos en casa bien juiciosos, también. Mi manito cae en esta hojita. Mientras que tú haces eso, yo hago las otras huellitas. Listo, profe. Listo. Y son juegos que, algo que insistimos mucho, para compartir en familia. O sea, lo pueden hacer todos los miembros del hogar. Desde el abuelo, el tío, el primo, hasta los niños, la mamá. La mamá puede bailar perfectamente. No falta el baile improvisado y loco que salga en ese momento. Lo propio es que usted tiene toda la experiencia. Yo cogiendo de hojita a hojita, sí va a llegar en algún momento. Y en cambio yo aquí, cara, entonces, mira, puedes llegar y rotar. No, yo hice una supermano. Y ponerla, mira, lo estoy poniendo ni siquiera al azar. Yo pongo acá. ¿Cierto? Y mira que aquí ya hay un camino para que él pueda recorrer a través del baile. Podemos utilizarlo a través del baile y poner diferentes músicas, ya sea movida, electrónica, lo que nosotros necesitemos para ese momento. Y también de retos en cada uno. Por ejemplo, en este me tienes que decir un color, una letra que empiece por la letra C. O en este, un animal, pues, se puede poner diferentes condiciones al inicio del juego. Claro, porque este juego es para cualquier tipo ya de edad. Porque ya el niño, por ejemplo, que está empezando a caminar, nosotros también le podemos decir en reto que vaya caminando y que vaya siguiendo un camino poco a poco. El niño, aunque va tambaleando, también va aprendiendo poco a poco ese tipo de caminos. Eso. Ya hice mi huella respectiva. Sí, perfecto. Acá te lo muestro. Eso está perfecto. Entonces, podemos ponerle que haga y aquí se agache. Acá se agache. Y que haga cualquier tipo de mordisqueta o cualquier tipo de gesto. Si está feliz, si está asombrado, si está alguna cosa, entonces, que pueda hacer cualquier tipo de gesto en ese momento. Entonces, podemos jugar, mira, que son diferentes experiencias donde le enseñamos a los niños motricidad fina, motricidad gruesa. Le podemos enseñar al niño a cortar. Porque es muy importante para la escuela. Podemos enseñarle al niño a escribir, a escribir, sea las vocales, sea alguna cosa para que el niño pueda identificar. Podemos enseñarle al niño lo que es el cálculo de distancia. Podemos también enseñarle a jugar el equilibrio. Y vamos a irnos por otro más importante. Esta es de motricidad fina. Y mira, simplemente necesitamos tubos de papel y unas hojas. Listo. Entonces, te voy a poner el reto más difícil. Y te voy a invitar. Vamos a mirar. Ese sí es un reto para toda la familia. Podemos poner una hojita. Ay, ya estoy acá pensando que me van a sacar la hojita sin tumbar el resto de los tubos. Sí, pero ¿sabes qué? Voy a poner la más difícil porque ella es adulta. ¿Sí o no? No, entonces hay que ponerla más difícil. Voy a poner dos. Dos granitos. Le pongo acá. Y dos granitos. ¿De qué? De pasta. De pasta. Cierto. Esa pasta igualmente se puede reutilizar. Son poquiticos. Yo necesito un montón. Listo. Ahí. Acá lo voy a poner. Y bueno, ahí se trata de sacarlo. De sacar el papelito. Uno. Uno. No, de sacar todo el papel con el tubito, pero sin dejar caer nada. No puedes dejar caer nada. Suavemente. Eso mira que es como... No, ya me dio tembladera sin tocar. No. Pero es que se viene todo el tubito también. Le tienes que buscar un lado para poderlo hacer. Muy suavemente. No, ya me... Le cuento que eso es... Ay, bueno, todos haciendo fuerza acá. No, pero es que se me cae el tubo también, ya. ¿Será? Ah, ¿y si lo hubieras hecho por el otro lado? No, 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 no puedo coger el tubito, solo vea, ya. Ya, con las dos manos, pero ahí lo hiciste, ¿cierto? Entonces, la idea es que ya, entonces primero coja de a uno, luego coja de a dos y luego coja de a tres. Entonces, mira que es un juego que va tornando dificultad para el niño porque tiene que tener equilibrio para poderlo hacer. Tiene que mirar a ver otro tipo de cosas y mira, ¿dónde hay un material? Pues como diferente, todo el material lo podemos tener en la casa. Profe Diana, ¿recomendaciones o esos tipsitos que siempre dejamos para que en el hogar podamos desarrollar esas actividades y en la familia, todos ahí conectados y reciclándome juiciosos? Bueno, entonces lo primero es que nosotros no podemos estarnos bloqueando con respecto a las diferentes cosas que tenemos en la casa porque muchas veces nosotros necesitamos y queremos buscar diferentes cosas que cuesten dinero, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar y preguntarle al niño qué se puede hacer con una botella o qué se podría hacer con un tubo de papel higiénico. Mira que con el tubo hemos hecho absolutamente tres experiencias, que es por ejemplo, insertar o por ejemplo en este momento de equilibrio, pintar también. Entonces hemos hecho tres experiencias ahí, ¿qué podemos hacer? Y preguntarle siempre la opinión al niño, eso es lo primero. Y segundo, pues aparte de eso, decirle al niño qué desea hacer, si el niño por ejemplo desea moverse, entonces finalmente si desea moverse, ¿qué podría hacer para moverse? Si nosotros necesitamos poner una carrera de empujar tubos, esa es otra. Exacto, contar siempre con la participación de los niños para saber ellos qué desean hacer. Profe Diana, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Se me olvidó decirte una cosa, si quieren me pueden también seguir con el canal de YouTube que yo estoy haciendo en este momento. En este canal yo estoy haciendo pues, es un proyecto propio, donde yo en ese proyecto enseño con pocas cosas a hacer experiencias en casa para adultos y para niños. El canal se llama www.youtube.com.covenant. Ese slash, pues simplemente yo enseño algunas ideas, algunos tips y yo todo lo estoy haciendo desde mi casa. Bueno, excelente, profe Diana, muchas gracias por acompañarnos y dejarnos todas esas experiencias que podemos vivir en casa, como ya lo dice, la pueden seguir en las redes sociales, que ella desde ahí también les explica ejercicios básicos que podemos realizar desde nuestros hogares en esta época. Los invito entonces a que nos vamos a unos mensajes institucionales, ya regresamos. Y estamos de regreso en nuestro programa En Casa Aprendemos con buen comienzo. Y les cuento, hay algo que nos encanta y es que saber que ustedes desde los hogares se graban, hacen las actividades que les mostramos acá y luego nos la envían, eso nos encanta. Y les cuento que la familia Montoya, muy juiciosa, hizo este proceso, se grabó jugando y los quiero invitar a que veamos. La familia Montoya, iron Lives Matter Y también le cuento que el grado de la pandemia. Espera mami, que mamá viene, espera. Eso ya ahora sí van para abajo. Acuerde que tienes que recoger la ficha antes de seguir. Y perdónenme que se le dice estas palabras, estas colombiales. ¡Eso! Un súper aplauso para la familia Montoya. Qué rico que puedan disfrutar de estas actividades en el hogar. Así es que si ustedes en sus familias están realizando esas actividades, sea artísticas, de música, nos las pueden enviar. Y acá vamos seleccionando algunos videos y los vamos mostrando en nuestros programas. Bueno, y llegó el momento de la experiencia, de los sonidos de la experiencia musical. Y ya está conmigo el profesor Juan Calle, profe. Hola, ¿cómo estamos? Espero que todos estén muy, muy, muy bien. Hoy estamos listos para disfrutar un gran momento especial. Recuerden que esta sección no es para músicos profesionales, no es para personas que saben, digamos, el lenguaje de la música, sino que es para que todos en casa nos divirtamos, experimentemos. Siempre lo recuerdo, es una experiencia. Y recordemos que esta experiencia se llama El sonido está en todas partes. Antes de arrancar, quisiera enviar un saludo muy especial a todas las mamás. Esta es una semana muy especial. El domingo es el día de la madre. Y quiero mandarles un abrazo y un beso muy cálido, muy especial a todas esas mujeres que se esfuerzan por nosotros todos, todos, todos los días. Listo, entramos en materia. ¿Qué necesitamos para la clase de hoy? Vamos a necesitar agua, que todos la podemos conseguir muy fácilmente, botellas recicladas. Si las tenemos del mismo tamaño, de la misma forma, pues estará muy bien. Pero si no, las podemos inclusive intercambiar por tamaños distintos. Lo segundo, vamos a tener una jarrita de agua o recipientes ya con agua que la podemos usar. No tenemos por qué botar el agua. Vamos a utilizar unos embuditos, cualquiera que tengamos en la casa. Como siempre, marcadores o colores para dibujar y hojas de papel y un dispositivo móvil. Un celular, cualquiera que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque desde el encuentro anterior empezamos a investigar un poco más todo lo relacionado a cómo un elemento tan sencillo como las botellas, ahí dentro de una botella se encuentra la física de la música. Lo más importante que debemos entender es que la curiosidad de los niños y las niñas es tan grande que en una botella cualquiera nos da la oportunidad de encontrar sonidos como en los instrumentos reales. Entonces, quiero recordar que en el encuentro anterior ya habíamos encontrado unas notas musicales. Le voy a pedir a la cámara que se acerque aquí bastante, 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 lo que más se pueda. ¿De acuerdo? Porque aquí voy a voltear bien. Nosotros tenemos y encontramos en esta botella un do, encontramos un re, encontramos un mi, encontramos un fa, encontramos un sol, encontramos un la y encontramos un si. Y en esto, ¿qué quiero aclarar? Que esas notas musicales se escriben en dos lenguajes diferentes, pero representan el mismo sonido. Otra vez le voy a pedir a la cámara que se acerque bastante, bastante, bastante. La c, pao, siempre va a ser un do, la d siempre va a ser un re, la e siempre va a ser un mi, la f va a ser un fa, esa es una que se parece f-fa, pero las otras no necesariamente coordinan, la g es un sol, la a también coordina un poco con el la y la b que está aquí abajo es un si. Esas son las notas musicales básicas. Lo que ocurre es que en ciertos países del mundo no lo escriben como nosotros en latín, do, re, mi, fa, sol, la, si, sino que lo escriben desde la a, que es igual a, b, c, d, e, f, g y vuelve y se repite el ciclo. Entonces, para eso tenemos las hojitas. Me aprovecho, hice el ejercicio completo. Ah, muestre a la cámara que usted es súper juiciosa. Hice el ejercicio completo y coloqué las letras que siempre tenemos y también las notas musicales, las agregué. Traté de buscar las notas, profe, ahí con la aplicación que usted me dijo y me reí y me divertí en familia un buen rato. Es que esa es la idea de divertirse y nos vamos a divertir ahorita porque nosotros ya somos una familia, nos conocemos hace rato, mejor dicho. Entonces, lo otro que quiero mencionar, en el celular, en el dispositivo móvil, yo tengo una aplicación para encontrar sonidos que se llama Pro Guitar Tuner. Puede ser otra, busquen cualquier otra aplicación, no hay problema. Pero esta aplicación lo que tiene, como lo vimos, es que yo puedo encontrar sonidos. Yo prendo mi teléfono móvil, busco la aplicación y allí, como ustedes ven, la agujita se empieza a mover. Y esa agujita que se empieza a mover, vamos a comprobar aquí que teníamos guardadito un sol. Voy a bajar la aplicación, me esperan un segundito y vamos a comprobar que aquí se muestre una G, que es un sol, que aquí lo tengo marcado con el agua. Le voy a pedir a la cámara que se acerque bien acá. Vale. Aquí tengo el agua en el límite del sol de la G. Y aquí vamos a mirar si se pone verde esa nota. Ahí está. Todavía no. Casi, casi, casi. Parece ser que está un poquito alta, entonces vamos a bajarle. Vamos a bajarle un poquitico. A ver si nos sale acá. Digamos que a veces cambia un poquito, o eso lo vi yo ayer realizando en mi casa. Puede pasar o que sople uno más duro. Que sople más duro y se sube un poquito. Total. Si se sube un poquito, entonces le bajamos. Si se baja un poquito, le subimos. Ese es el tema de investigar. Otra vez. Ahora sí. Muy bien. Entonces, antes de pasar contigo, Pau, quiero, digamos, anotar algo que me parece importante. Cuando yo ya descubrí en una botella los sonidos de la botella y tengo otra botella igual, yo lo que puedo hacer para encontrarle cada nota a cada botella, yo lo que puedo hacer es volverlas a remarcar. Entonces, me voy a tomar el tiempo y le voy a pedir a la cámara que se baje aquí conmigo y voy a tratar de marcar muy bien por la linecita del Do. Voy a marcar el Do y luego voy a tratar el Re. Si me toca juntarlas... Y voy a tratar de colocar acá... El Re. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tengo la botella, correcto, vamos a coger otra vez el embudo y vamos a mirar acá. Y vamos a colocar un poquito. ¿Se acuerdan que la vez pasada... ...como no puse el embudo un poquito lejos, el agua se salió? Bueno, entonces aquí sí vamos a tener mucho cuidado. Y mientras yo compruebo esta nota, tú lo que vas a hacer es llenar la tuya con una nota que a ti te guste. Y muestras a la cámara que llenemos allí. Listo. Entonces, yo tengo un Sol y aquí cogí un Rey. Fíjate, si tú quieres subir hasta el Sol también... Hasta el Sol, puede ser. Dale, súbete hasta el Sol a ver qué pasa. Y acá vamos a mirar que las botellas son de total, o sea, son de diferente tamaño. Sí, son de diferente tamaño, de diferente forma, etc. Ahí llegué. Ahí llegaste. Un poquitico. Muéstrale a la cámara bien para que se vea voltea la botella, que ellos vean desde ahí. Listo, llegué hasta el Sol. A ver si la cámara no la coge bien. Llegué hasta el Sol. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a soplar ese Sol y yo después soplo el Sol mío. Vamos a mostrar aquí. Que también hizo la tarea. Vamos a mostrar aquí. Le falta un tricito. Ponle un tricito, pero súper tricito. Porque esto se trata de investigar. Bueno, un poquitico más. Yo creo que ahí. Yo creo que otro poquito, pero... Demasiado... Ahí, listo. Listo. Vamos a soplar. Y fuera de eso, la boca te está saliendo perfecta hoy. Practiqué. A ver. Creo que se subió. Ahí se pasó. ¿Ven que la aguja está pasada? Sí. Entonces, bájale un tricito. Bájale un tricito. Que como la botella es más pequeña, es mucho más sensible. La idea es que en las casas pase esto. Que también las personas empiecen a buscar sonido por una y por otra parte. Vale. A ver si ahí. A ver ahí qué está pasando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces, yo tengo rey, tú tienes sol y yo tengo otro sol. Pero este sol mío, vamos a ver si suena diferente o igual al tuyo. Va. Miren que el mío suena. Como mi botella es más grande, más gruesa, el sonido se escucha un poco más grave. Ahora voy a probar en esta que supuestamente hice un rey, ¿correcto? Vamos a mirar si sale rey. ¿Le falta o le sobra? El rey es la letra de. Como que le falta un poquito. Vamos a mirar si le pongo un trisito más a ver si logro este rey bien logradito. La idea es que en las casas no corran. Le estoy echando de otra agua distinta. Entonces, después se me va a desafinar aquí. Exacto. Vamos a echarle un poquito más. A ver si lo logramos. Volvemos a colocar acá. Vamos a comprobar. Listo. Muy bien. Vamos a mirar todos. Voy a colocar que se vea bien ese rey. Yo creo que le falta un poquito. Pero ya va cogiendo la noche. Ya va cogiendo, ya va cogiendo, pero la idea es que en la casa sea como una receta de sonidos. Como que le voy poniendo un poquito más, un poquito menos y ahí lo voy alcanzando. Ahí va. Ahí sí tengo un rey. Y vamos a volver a comprobar este sol. Listo. A ver qué nota dio. Este se bajó. Manca la G, pero se bajó porque usted le hizo el agua. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo un poquito. No hay problema. En la casa la idea es que suban, bajen, agreguen, suelten hasta que logren las notas. Y ya yo tengo dos notas y tú tienes una tercera. Vale. Otra vez. Otra vez. Como que se subió un poquito, vamos a bajarle. De esto se trata. Pero él identifica la nota igual, porque pone la letra G, pero como con unas variaciones. Sí, lo que pasa es que las variaciones están en la forma como yo soplo. Si soplo más fuerte o más suave. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí, momento de jugar. Yo hago sol y re y tú tienes un sol. Un sol. Listo. Momento de jugar. O lo cambio. O lo cambio. Es un juego súper divertido. ¿Cuál es la recomendación entonces de las casas? Uno, tómense el tiempo de buscar los sonidos, sean pacientes, diviértanse. Encuentren todos los materiales que hay. Si son las mismas botellas, mejor porque ya la marcación es la misma. Pero si son diferentes como la tuya, no hay problema. Segundo. Empiecen a escribir qué es lo que vamos a hacer en el próximo encuentro. Si yo escribo sol, 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 re, 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 re. Entonces lo escribo para divertirme y recordar, entender que soy compositor. Jugar al sonido es volverme compositor. Eso es lo que hacemos los músicos profesionales. Agradecimientos a todos y que la pasen súper, súper, súper bien. Profe, Juan Calle, muchas gracias. Acá me quedo con mis botellas para seguir practicando en casa. Hoy ya me salían los sonidos. Total. Estamos progresando. Ya saben ustedes, en los hogares pueden hacer esto y nos mandan el video. Y acá, por supuesto, lo vamos a proyectar. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos vamos a unos mensajes institucionales. Y mientras tanto, ustedes van a ir a coger todo tipo de pelotas. Todo tipo de pelotas que encuentren en la casa. Porque lo que sigue es jugar con pelotas. ¿Listo? Estás viendo En Casa Aprendemos. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro programa En Casa. Aprendemos con buen comienzo. Pero los quiero invitar a que veamos a la familia Castaño Bernal, quien nos preparó un video realizando yoga en familia. Soltamos. Respiramos. Y vamos con manos arriba, saludos a la noche. Listo. Volvemos a la posición inicial. Respire. Ya. Vamos hacia abajo, despacio. Hacia abajo. Respire. Vamos a entrenarnos. Mueve. Ya por ahí. Vamos a hacer posición de perrito. Tres, dos, tres, dos, uno. Hacemos manos y subimos cadera. Respiramos. Markece. Por ahí. Abajo. Bajo. Respiramos. No. Tomen aire. Suelten. Bueno, vamos a hacer posición de la cobra. Tres, dos, apoyamos manitos, tiramos piernas y subimos. Volvemos y bajamos, recogemos y volvemos en la posición. Vamos a hacer posición del gato. En tres, dos, va, apoyamos manitos y subimos nuestro lomo. Usamos lomo, suelo, suelo, come el gatito, come el gatito. Mita la cabeza debajo, mita la cabeza debajo. Subo el lomo, vamos, respiro. Subo el lomo. Respiro. Vuelvo, posición, inicia. Para finalizar, vamos a hacer la de la posición de la abejita, que es poniéndonos nuestras manos en los oídos, nuestros deditos. Tomamos aire y lo soltamos como el zumbido de una abeja. Tomamos aire nuevo. Ya. Ya. A la familia Castaño Bernal, muchas gracias por compartirnos este video. Yo ya estaba acá con mi invitada realizando todo el tema del yoga y la respiración mientras empezamos nuestro juego. Muchas gracias y recuerden que nos pueden enviar todos los videos. Bueno, ya está conmigo nuestra invitada, Elizabeth Cortés. Eli, bienvenida. Ella es licenciada en Educación Física y hace parte del equipo del INDER de Sabanita. Qué rico que estés acá con nosotros. Y espero hayan alistado todas las pelotas en sus hogares, porque yo la veo a ella con pelota, pelotica, fuchi, que llamábamos como hace tiempos, cuando jugábamos en las calles también. Entonces, acá la veo, profe. Qué rico que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues la verdad, estamos acá para generarles espacios a los niños en sus casas, en sus hogares, para que por medio del juego y por medio de las pelotas, que es un motivador impresionante para los niños, tengan estos espacios en casa y puedan jugar en familia. Entonces, traigo varias pelotas porque sabemos que en la casa tenemos niños, niñas, unos más amantes al fútbol, otros no tan amantes al fútbol. Entonces, siempre pues como la básica es la pelota de fútbol, el balón de fútbol. En el caso de familias que les gusta el básquetbol, está el balón de básquetbol, el balón de voleibol, el balón de algún deporte conjunto que tengamos en casa. En este caso, pues traje un balón de fútbol, que es el más común, el que casi todos los niños podemos tener o el papá tiene en la casa para salir a jugar con los amigos. Pero también tengo una pelota, una pelota que podemos encontrar en la casa, que nos regalan en alguna sorpresa, algún cumpleaños a los niños, o que nosotros como padres de familia lo compramos para que el niño tenga pues como con que jugar. También tengo una pelota de tenis, pero podemos reemplazarla por una pelota de piscina de pelotas, que muchos tenemos en la casa y que los niños o nosotros pues como padres les generamos la piscina de pelotas cuando están más pequeñitos para que puedan jugar. Y esas peloticas siempre corren por toda la casa, entonces ahí están. Pero también tengo esta que la podemos crear nosotros mismos, que podemos ser innovadores, que podemos buscar en la casa y es una media larga que simplemente se enrolla y queda como una pelota. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar elementos que rueden para poder trabajar. El jugar con pelotas, pues para nadie es un secreto que al ver un niño una pelota es un acto motivador de juego en familia, de juego en conjunto o de motivación de patearla, de tirarla. Muchos les encanta cabecear, hay otros que les encanta rebotar el balón y por ejemplo en las niñas es un juego un poquito más delicado. Entonces también podemos utilizarlo en caso de estar con una niña o con un niño dependiendo la edad. Cuando están más pequeñitos sirve para estimular, nos genera la estimulación en los niños y también nos ayuda la parte motriz para iniciar el desarrollo. Cuando están más grandes ya hay un desarrollo, ya hay una estimulación, pero también nos ayuda a tener ese estímulo de padre e hijo cuando estamos en casa, porque no todo lo de la cuarentena es malo. Me parece maravilloso poder estar compartiendo en casa, poder estar todos juntos, poder estar en familia y crear espacios con este tipo de elementos. Entonces, yo te voy a invitar a hacer un jueguito. Este jueguito va a ser en parejas, pero resulta que en la casa son cuatro, entonces pueden estar los cuatro en familia y ubicarse en el suelo para hacer este tipo de juegos. Entonces, vamos a hacerlo con la pelota de fútbol. Lo vamos a sentar hacia el frente mío y vas a pegar los piecitos de los míos. Eso es. Si son más en familia, entonces vamos a hacer como una estrella, como un sol, todos pegaditos de los pies. Entonces, el primer ejercicio es muy fácil, vamos a hacerlo rodando el balón. ¿Listo? Rodo el balón y lo atrapo. ¿Esto para qué sirve? Para que el niño empiece a tener contacto con la pelota. Entonces, lo agarro y lo atrapo. ¿Qué sirve para manejar la estimulación en la motricidad fina y en la manipulación? Estás recepcionando, que es parar, y la estás lanzando. ¿Cierto? Ya hay dos estímulos de manipulación. Entonces, mira que es muy importante trabajar con pelotas y motivar al niño a trabajar con esto. Después le vamos a hacer un cambio. La vamos a hacer picadita o rebotada. Eso es. La va a atrapar. Resulta que el niño está más pequeño y le cuesta mucho atraparla. Entonces, la vamos a tirar suavecito para que él tenga la posibilidad de agarrarla en el piso o de agarrarla en el aire. Ya después vamos a ir viendo cómo lo podemos cambiar. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a decir a ti, tíramela como quieras. Ella le gustó rebotada. Yo te la voy a tirar así. Un par de los reflejos. Vamos a manejar los reflejos. Sí, muy bien. Y también estamos trabajando la parte del agarre. Entonces, mira que es para todo tipo de niños. Cuando están más pequeños, muy lanzadita por el piso, muy rebotadita. Y cuando está más grande, la puedo lanzar a la cara. ¿Listo? Listo. Con otro tipo de pelota también se puede trabajar igualmente. Igualmente, mira. Si no, que el agarre es un poquito menor. ¿Cierto? No necesita tanto esfuerzo. Y el niño puede tener la capacidad de agarrar bien el balón. Inclusive hay muchos que les encanta agarrar el balón con una sola mano. Con la pelotica de tenis o la pelotica de piscina de pelotas es la misma historia. Eso es. ¿Listo? Listo. Yo le voy a decir al niño, yo la tiro de esta manera y tú la tiras de otra manera. O tú le dices al niño, lo invitas, le dices cómo la tiro yo y cómo la tiras tú. Y ellos van a generar el juego. ¿Cierto? Esta es la primera parte. La segunda parte, la que nos gusta a todos los papás, que es la básica de la cancha de fútbol. ¿Cierto? Entonces, vamos a ubicar dos espacios, puede ser con arma todos. Esto está perfecto. Y vamos a hacer dos arcos. Entonces, ubico en un lugar y ubico en el otro lugar. Yo tengo mi arco y el niño me va a lanzar, ¿cierto? Pero yo voy a recibir con los pies. Entonces, pavo se va a hacer allá. Pero entonces cambiémoslo. Ok. Hagamos el arco allá. Hagámoslo con estos que están aquí, que están más grandotes. Eso. O sea, que si le da el espalo, no vale. ¿Listo? Listo. Yo estoy acá y le voy a decir al niño que yo soy el portero y él va a empezar a lanzar con los pies. ¿Cierto? Listo, a chutar el balón. Ajá, vas a chutar el balón. Y yo la paro con el pie. ¿Cierto? Ah, es que yo no soy capaz de pararla con el pie. Entonces, la agarro con las manos y se la voy a devolver. Y la vuelves a chutar. La agarro con los brazos y se la devuelvo de nuevo. Entonces, él está trabajando también la parte bisopédica, que es miro el balón, la paro con el pie y se la entrego a mi mamá, que está al frente mío. Cuando están al frente, ellos miran a la cara. ¿Cierto? Entonces, como te están mirando a la cara y te van a lanzar con el pie, están mirando tu cuerpo y saben que tienen que lanzar hasta allá. ¿Y cómo lo van a hacer? Con el pie. Entonces, lo estamos utilizando de las dos maneras. Y miren la fuerza también. Ajá. ¿Qué pasa? Que en la casa a veces tenemos espacios muy reducidos. Pero también hay niños que sabemos que tienen un jardín grande. Entonces, ahí es cuando el partido de fútbol se puede dar. Cuando vemos que es muy pequeñito, entonces podemos hacer un ponchado, por ejemplo. ¿Cierto? Así es. Para eso utilizan los corredores en las casas. Exacto. El pasillo largo. Tradicional. Por ejemplo, para evitar que nos lastimemos, puede ser con esta pelotica el ponchado. Entonces, al niño le cae completamente en la mano. Apenas lo apriete, igual le va a caber en la mano. Y el ponchado se va a jugar hasta que te toque. No te va a tirar la pelota, sino que te va a tocar. Entonces, tenemos un espacio, un corredor, como dice Pau. ¿Cierto? Corredor. Vamos a salir a tocar al compañero. Yo en este caso voy a quedar. ¿Cierto? Y tú vas a correr. ¿Cierto que sí? Entonces, acá tenemos un espacio más reducido, pues ya también puede correr. Sí. Viene que vino en tenis. ¿Listos? Yo tengo que ir a tocarla. A la cuenta de tres. Listo. Uno, dos, tres. Tengo que ir a tocarla para poder la poncha. Se me voló por aquí. Eso. Bueno, hubo un accidente. Sí, es que con esto es muy difícil. Con todo. Y la ponche. Listo. Miren que así hacemos que puedan los niños volarse por detrás de los muebles. Que se escondan. Entrar a las habitaciones. En el caso tal, vamos a hacer una cárcel, como dicen los niños. Entonces, el que entra a la habitación de la mamá está cubierto y no le va a pasar nada. El que esté afuera, todo el mundo lo puede tocar. ¿Cierto? Entonces, mira que hay muchas variaciones de los juegos que se pueden hacer desde casa. Y siempre va a haber un trabajo en equipo y en conjunto. Entonces, lo que permite es que toda la familia pueda participar. Hay un tema muy importante y es, como dice, las recomendaciones que nos puede dar al momento de poner las reglas del juego. Porque, listo, empezamos a jugar. No, pero es que usted dijo que cuando tocara, que pasara esa línea no se podía. No, pero es que mi mamá dijo, ¿cómo hacer, digamos, o coordinar esas reglas previo al juego? Los juegos, la mayoría de los juegos tienen reglas. Los juegos son reglados. Hay unos que vienen con las reglas ya, ¿cómo se le puede decir? Establecidas. Sí. Pero los juegos tienen esa ventaja, que nosotros podemos cambiarlas como nos dé la gana y como queramos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con los niños es que ellos también tengan ese ingenio y piensen cómo lo puedo hacer. Entonces, vamos a jugar fútbol, pero como tenemos espacio reducido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a ser las reglas? ¿Dónde vale el gol? ¿Cómo vale el gol? Si lo tiro por encima, ¿vale? O en el caso de no tener un arco, no tener dos elementos, el que toque el mueble con el balón es gol. ¿Cierto? Entonces, mira que el niño también puede empezar a mirar, ve, yo cómo lo puedo hacer. O en el caso tal de no tener muchos elementos, pero tengo una cinta enmascarar, hago una figura con la cinta enmascarar y el que primero llegue con el balón gana. Entonces, mira que siempre tenemos muchas posibilidades de utilizar las pelotas como el elemento principal, pero alrededor vamos a tener un espacio de juego donde podemos utilizar la pelota. Bueno, y otro elemento es cuando nos ponemos en el rol también del niño. Obviamente, si mi hermanito tiene ocho añitos, digamos que no tiene las mismas habilidades que tengo yo o al contrario. Entonces, ¿cómo también permitir que el niño nos gane o que el niño nos toque o que el niño nos coja o nos ponga la pega como jugábamos ahorita con la pelota? Y es jugar, trabajar esos roles. A los niños hay que trabajarles el rol siempre, porque ellos están empezando a desarrollar esa personalidad. Entonces, cuando usted genera el rol en ellos, ellos lo que van a hacer es trabajar sobre ellos. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera? ¿Cierto que sí? Entonces, en el caso de un juego, el rol que tú le vas a poner es tú quedas, ¿cierto? El primero que ponemos siempre es tú quedas, pero después yo quiero quedar, entonces tú vas a quedar. Entonces, le vas a permitir a él que gane, pero también que en el caso pierda cuando quede él o cuando quedes tú. ¿Cierto que sí? Porque tú vas a quedar y no siempre lo vas a dejar ganar. Y cuando él quede lo vas a dejar ganar. Entonces, va a tener los dos extremos. Y eso sirve mucho para que ellos tengan la capacidad de la frustración. Porque ustedes saben que todos los juegos son competitivos, la mayoría. Y los niños, a algunos les cuesta más que a otros tener tolerancia a la frustración. Entonces, al terminar algún juego o al ganarlo, el niño va a tener como esa posibilidad de decir, gané o perdí. ¿Qué puedo hacer para no volverlo a hacer? Para no volver a perder. Esas son actividades que podemos desarrollar de forma muy fácil en nuestras casas. Y acá teníamos como esas pelotas de plástico, pero también ya nos enseñó a hacer con material reciclable. Y ahorita con la profesora anterior también hacíamos unas o de papel, o digamos de papel aluminio, que también en algún momento pueden servir para desarrollar esas actividades. Profelic, muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Bueno. A ustedes. Claro que sí. Les tengo, les voy a recordar algo. Esta semana, el jueves, no vamos a tener nuestros programas habituales, debido a que ese día está la rendición de cuentas de EPM. Entonces, les pedimos como el espacio para desarrollar esto. Pero, por favor, nos vemos entre ocho días. El próximo martes nos vemos oficiosos a las dos y media de la tarde, de dos y media, tres y media. En casa aprendemos con buen comienzo. Continúen con la programación de Telemedellín. Chavos, chavos. Ya salimos.